Que no piso el agua 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 Alahu Akbar, ala, 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 ala Somos los hijos de la rabia Anochecer en Amman con Hassan es Salam Amor eterno como el Islam Se matan por un trozo de pan Ramadan, public enemy number one como Saddam Automáticas y el Corán Orando hacia la Meca mientras afilo mi Islam Viajando van, en trance, balance espiritual Es mi ritual a tu alcance, no es tan dual Pero duele igual, auténtico hombre original Flow virginal, real desde el cordón umbilical Lirical extraordinario, dame palmas Es que hay plata con palmas Me arranco las entrañas Acérqueme la cánula Gritando en un laguna La lluvia Alguien rezó pa' que muriera Me dijeron todo llega Pero tú estás por encima Y tu vecina intuye algo Pero... Agua El cristal Se oxidan los barrotes de la jaula Cinco días sin dormir en ayunas Logo por mí no te confundas Toma Saco de paseo mi novela La mía, la hulimán Hamida Hablo el significado de la vida Paro a tu medina En el hospital dejando fija la línea Malas noticias Estoy en mi carro El vigilante del barrio Las horas pasan despacio Ojos en blanco Cuidado Hablando cloro en vano Ambiento 24-7 Comiéndome tarro Díselo hermano Estamos años luz Ya no espera el ataúd Joder coño me obsesiona Pienso cosas que tú no Giro en torno a un mundo de juguete Y gelatinas transparentes Olvido la frase del mes Somos los perros y tú eres Mr. Hambre La luna en Estambul dijo mi nombre Tan solo dime un donde Las estrellas dejaron de brillar al horizonte Cuando nadie te responde Sigo aquí Sigo aquí Voy a por ti ¿Y a por ti? ¿Y a por ti desde que nací? ¿Y a por ti? Rap ¿Y a por ti? Rap Escuchando camarón Dios es en vida Escribe en droga ¿Qué quieres que diga? Por mi vida loca Píllalo 50-50 Las matemáticas de hoy son Tipo yo Vamos primo Entra Muerte lenta Siempre a tu caseta Deja ¿Quieres toma? Deja Que ya perdieron la cuenta Cuando éramos pocos Todos quedan en el olvido Prisioneros de Calixto En los bancos de la ronda Secretos del invierno No hay quien joda con nosotros Ey yo mi mora vuelve a hablarme ¿Me escuchas Clarence? Justo cuando pensaba en suicidarme Vegetariana Pero come de mi carne Yo te hablo No tengo nada que contarte Si solo son lesiones Diamantes en los dientes Soy de piedra Tengo a medusa Mirándome a los ojos Y serpientes en el cuello El hechicero Saltando las noches En el sexo Ey yo estoy enfermo En serio Nadie puede salvarme De mi desastre personal Enjambres de códigos y claves Desde pequeño Visiones y sueños Con naves espaciales Y viajes astrales Sin dueño ¿Cómo quieres que me calme? No entiendes lo que sientes Cuando te come por dentro Lo que sabes por mi madre No entiendes lo que sientes Va pa' mis veinte bloques Doscientos portales Dice cuantos animales En las mismas calles ¿Tú cuánto vales? ¿Cuánto crees que sabes? Fire the damn music pa' tus llaves Reza lo que sepas Llegaron los arcángeles Días de julia Bajo la lluvia Si no se escribe se estudia Nome es mi jungla Fíjalo No entiendes lo que sientes ¿Si no se escribe se estudia No entiendes lo que sientes